Ejiji 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 Buenas y bienvenidos de nuevo al canal en el video de hoy os traigo el maquillaje de esta leyenda mexicana que es la Llorona para maquillaros de la Llorona lo primero que tenéis que hacer es bajar vuestro tono de piel Para ello os vais a aplicar en la cara maquillaje porcelén. Cuando tengáis la base porcelén aplicada por todo el rostro la vais a sellar con polvos traslúcidos. Cuando tengáis lo que es la cara sellada con los polvos traslúcidos o porcelén vas a proceder a los ojos. Tienen que ser unos ojos hinchados ya que es de un personaje que llora. Así que en el párpado fijo os lo vais a maquillar de una sombra así color café. Si os hagáis el párpado fijo maquillado de una sombra así marrón café vais a maquillaros. El párpado móvil, la línea de transición y la línea del agua de un granate rojo un color similar a éste. Si. 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 Maquillado del párpado móvil. Ha maquillado el párpado móvil. La línea de transición y la línea del agua. del agua de rojo, rojo granate con un lápiz de ojos en rojo vais a resaltar lo que es la línea del agua Si habéis aplicado el lápiz de ojos rojo por la línea del agua vais a difuminar simplemente un poco la parte de arriba Si habéis difuminado los ojos como es un maquillaje de la llorona yo me imagino que la llorona es que llora por lo tanto vais a aplicaros en el lagrimal un poquito de sangre artificial El siguiente paso cuando tengáis las lágrimas hechas es aplicar un poco de contouring con sombra gris oscura y negra o la vais a aplicar en los mofletes a modo de contouring y vais a difuminar bien Cuando tengáis el contouring realizado las sombras estas de la cara realizada vais a maquillaros los labios para ello vais a usar un pintalabios morado Bueno pues así os quedaría lo que es el maquillaje de la llorona esta leyenda mexicana darle like, like, like al vídeo y suscribiros al canal podéis seguirme en mi red social facebook, tiktok e instagram hasta próximos vídeos chao Vengáis la base porcelain aplicada por todo el rostro Vecino de arriba por favor déjame tranquilo déjame tranquilo